y a ver dónde era que tú estaba usted no lo da tanto caminando es tan duro el final es la primera vez que nosotros nos lo damos así eso ahora vamos por una playa aquí está esperemos que no te fría el agua porque si no me quedo así si está fría el agua pero andamos rula y mira eso con ustedes en los comentarios aquí se lo que ustedes se le ocurre venía montar buque de blanco entero se podrá botar eso se podrá lavar hay una lavadora que limpieza tú crees que hay una lavadora que limpieza si la lavadora no hace trabajo hey mary vamos a bailar ahora vamos a bailar vamos a la playa un rato y creo que de la playa nos vamos para atrás nos vamos a bañar un rato en el agua y nada así que se goza ¿estás le estás gozando? está bueno, está bueno yo te vi calibrando dos gomas que venga yo nada más pensaba no va a aparecer un pocito aparecieron miles de pocitos miles de pocitos aparecieron entonces no grabamos en los boogies porque no tengo cámara estoy grabando con el teléfono y no puedo andar con el teléfono así pero esto fue lo que pasó un pequeño video para ustedes para los recuerdos porque tú sabes que uno se pone viejo y olvida entonces los videos uno los ve de nuevo pero de que gozamos, gozamos ahora vamos para la playa llegamos para la playa vamos a quitar el barro con azahar si, ahora nos vamos a quitar el barro el mejor lugar nos vamos a quitar el lodo y el azahar también ya que llegamos a la playa déjame enseñarte la playa esto es la playa en la que nos quedamos por un rato para quitar el barro pero mira esta no se la playa le trajo no se quiere quitar no se quiere entrar de nuevo porque la playa le trajo en los aguas y picos si ustedes se preguntan donde nosotros estamos ni nosotros sabemos no se quiere no se quiere ni yo ni una isms no ni no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así fue el día de hoy, montados los boogies, estos han sido como los boogies más sucios que hemos hecho De todito Miren cómo va, allá, esa ciba sucia, la haitiana, más haitiana todavía Mira este Y así vamos Y eso fue todo por el video de hoy, espero que se lo disfruten Lleguen si ¡Pow!